En nuestra misión de proyectarnos hacia un mundo global, esta vez nuestros sueños nos llevaron hacia un país mágico, imponente, de cultura viva y gente acogedora. La India, nuestro nuevo destino. Un destino especial, místico, milenario, de contrastes, de una gran espiritualidad. Una región histórica famosa por sus rutas comerciales y grandes imperios. Una nación que en 1947 recuperó su independencia de la mano de Mahatma Gandhi, tras una lucha que estuvo marcada por un movimiento de no violencia. La India es en la actualidad la democracia más poblada del mundo, con más de 1.240 millones de habitantes y que este año proyecta un crecimiento de 7,5%, colocándose a la cabeza de las economías emergentes en el mundo. Y se prevé que para el año 2036 será la segunda economía más grande del planeta. El primer día de abril partimos al encuentro de este nuevo destino como embajadores peruanos y exportadores de un producto no tradicional, la educación. Luego de un viaje de casi dos días, el 3 de abril tocamos suelo indio en el aeropuerto de Mumbai. Desde ahí nos dirigimos a Nueva Delhi, la capital de la India, ciudad donde iniciaríamos nuestras actividades. La delegación USIL estuvo conformada por nuestro presidente fundador Raúl Díez Canseco Terry, nuestro rector, arquitecto Ramiro Salas, y el jefe de proyectos internacionales de USIL, señor Diego Castrillón. Ese mismo día, por la tarde, tuvimos un encuentro con un importante funcionario del gobierno indio, el ministro de ferrocarriles de la India, Suresh Prabhu Prabhakar. Este político, que nos recibió en su casa, vestido de blanco, con toda su sencillez y generosidad, nos invitó de manera especial a que lo acompañáramos al día siguiente a participar, junto a él y su familia en la inauguración de un nuevo tren llamado Gatiman Express. Un tren veloz que une las ciudades de Nueva Delhi y Agra, lugar donde se encuentra el mítico Taj Mahal, considerado una de las siete maravillas del mundo moderno. Luego, el ministro Suresh nos recibió en su despacho ministerial para hablar sobre el desarrollo de la educación y contarnos cómo funciona el sistema de transporte férreo en toda la India. Ese mismo día, fuimos recibidos por las máximas autoridades de la Universidad Teri, un centro de estudios dedicado a la investigación. Tras intercambiar ideas, propuestas y proyectos, nuestros amigos de la Universidad Teri resaltaron nuestro sistema holístico de enseñanza. La exposición, el énfasis que dices en la cooperación internacional, el énfasis que tienes en la diversidad, el énfasis que tienes en el aprendizaje holístico, creo que todo de eso es muy emocionante. Es un modelo brillante que podemos aprender mucho y ver cómo se desarrolló. Luego, participamos activamente de una fructífera reunión de trabajo con la comunidad educativa de Nueva Delhi, organizada por la Embajada del Perú en la India. En este encuentro académico, la delegación USIL expuso a sus pares indios los métodos y ventajas de las instituciones de nuestra corporación educativa. Es una visita que nosotros, como Embajada del Perú en la India, reconocemos su valor estratégico, abre puertas, explora un mercado interesante como la India. La Universidad de San Ignacio de Loyola está comprometida con la globalización, con abrir nuevas posibilidades y creo que la India ofrece un campo muy interesante para explorar. El fin del encuentro no pudo ser de otra manera que brindando con un rico pisco sour y degustando nuestra exquisita comida peruana. Y así, llegamos al miércoles 6 de abril. Este día fue especial y es que visitamos Amity University, centro universitario que actualmente cuenta con más de 125 mil estudiantes, de todo el mundo. Aquí, los amigos indios nos colocaron el tradicional punto entre las dos cejas, el Agnya Chakra, lugar del tercer ojo y de la sabiduría. La Escuela de Ingeniería de Amity University ocupa el primer lugar entre las universidades emergentes de la India. Aquí, la delegación peruana hizo una presentación sobre los programas de la USIL. Fue un día de muchas emociones, nuevas amistades y mucho aprendizaje. Llegó el momento de partir. Debimos salir de Nueva Delhi hacia Chandigarh, una ciudad de la India que sirve de capital a los estados de Punyap y Yarianap y que se destaca por su alto nivel de alfabetización, cercano al 97%. El jueves 7 de abril, en Chandigarh, nos dirigimos a la Universidad de Chikara. Aquí nos recibieron con una grata sorpresa. Tuvieron la gentileza de colocar nuestros nombres en la puerta de ingreso para hacernos saber que éramos bienvenidos. En esta universidad, firmamos un importante convenio de intercambio educativo. Y luego, para fortalecer nuestros lazos de amistad, fuimos invitados a sembrar un árbol, como símbolo de la naciente relación entre la USIL y Chikara University. Después de visitar sus diversas facultades, participamos de una típica ceremonia de graduación india. Cuando vamos a ir a Sudamérica, este es el primer país donde vamos a colaborar, y esta es la primera universidad en esa región donde vamos a colaborar, porque las similidades en ambos institutos. Después, tras un día lleno de emociones, era momento de partir nuevamente, esta vez hacia Mumbai, la ciudad más poblada de la India, y la cuarta más poblada del mundo. Capital del Estado Federal de Maharashtra, Mumbai es el principal centro económico de la India y alberga a la mayor industria cinematográfica del mundo. Así llegamos al viernes 8 de abril. Este día, la delegación USIL visitó por la mañana el Instituto Tecnológico Mumbai, una opción educativa para miles de jóvenes indios en diferentes áreas de ingeniería. Las autoridades de esta casa de estudios y la delegación USIL llegaron a un importante acuerdo, iniciar la consolidación de una estrecha relación para la educación de jóvenes peruanos e indios. Este mismo día por la tarde, visitamos la Universidad de Mumbai. Es considerada una de las más antiguas y exclusivas de la India. Destacan sus facultades relacionadas con la ciencia y la tecnología. El sábado 9 de abril, pese a ser feriado en la India por conmemorarse la Semana del Ramayana o Año Nuevo Hindú, la delegación de la Universidad San Ignacio de Loyola sostuvo un importante encuentro con directivos y catedráticos de NMIMS University School of Business, una casa universitaria multidisciplinaria. Y así, con las maletas llenas de nuevas experiencias, con muchas historias por contar y sobre todo complacidos por haber establecido como promotores educativos estrechos vínculos con la India, llegó el momento de volver a casa. No vamos reconfortados porque hemos hecho varios convenios que no solamente permitirán venir alumnos peruanos a la India, sino llevar alumnos hindúes al Perú y al San Ignacio Colli de los Estados Unidos. Nos vemos pronto en otras aventuras de San Ignacio. Fue todo un honor conocer este místico país y poder expresar que valió la pena viajar muchas horas hasta la imponente India.